Invito a todos los Norte Santandereros que tengan vehículos de placa colombiana matriculadas en el departamento para que se acerquen y paguen el impuesto de la vigencia 2018 con el 20% de descuento y si ven otras vigencias que se acerquen a la Secretaría y hacemos un acuerdo de pago pero no olviden, vigencia 2018, 20% de descuento en este mes Gobernación de Norte de Santander, Secretaría de Hacienda Departamental por un norte productivo para todos Metro Televisión, la televisión que quieres ver Me están extorsionando Vi un cargamento de coca Yo sé dónde está el secuestral Su colaboración es fundamental para una respuesta efectiva No permita que unos pocos lo atemoricen Eso es construir un país seguro Confíe, prevenga e informe al 123, al 165 y al 147 Fuerzas Armadas de Colombia, más fuertes que nunca Villa del Rosario y toda la zona de frontera cuentan con una gran empresa Comercial Piolín Ofrecemos materiales para la construcción Ferretería, artículos eléctricos Plomería, metalúrgica Vidriería, alquiler de andamios y equipos Somos corresponsal bancario del Banco de Bogotá Contamos con toda la línea Hereford Pinturas de excelente calidad y módicos precios Servicio a domicilio Llamando al 570-1805 Fax 570-7992 Estamos en la calle séptima Número 653 Centro de Villa del Rosario Comercial Piolín Una empresa orgullo del norte de Santander Les habla el mayor Andrés Mauricio Conde Gamboa Comandante del tercer distrito de la policía de la metropolitana de Cúcuta Queremos invitar a toda la comunidad del municipio de Villa del Rosario Y del municipio de Los Patios A que pongan el conocimiento de manera inmediata A través de los teléfonos que están dispuestos en cada uno de los cuadrantes Y asimismo a la línea nacional 123 Cualquier situación irregular que observen En relación a la manipulación O el presunto hurto O posible hurto De redes telefónicas O de personas que estén manipulando Los postes que conducen las redes eléctricas Informar de manera oportuna Y esto nos va a permitir realizar una labor más contundente Y más efectiva en relación a la prevención de este tipo de delitos Sobre todo también equipos de televisión Que se están hurtando en estos días en Villa del Rosario Sí, realmente en relación al hurto de residencias Aquí hemos venido también realizando un trabajo importante Sobre todo muy de la mano con la comunidad Con los líderes comunales En donde mediante un trabajo articulado Y mediante informaciones oportunas que nos han venido llegando Hemos podido incrementar nuestra labor operativa Se han materializado algunas capturas de personas Que se han visto involucradas en el hurto Especialmente de equipos de televisión Y otros electrodomésticos Que son llamativos precisamente para la facilidad de la venta En Restaurante Los Ochoa Disfrute del mejor pollo a la brasa Platos típicos Sobre barriga criolla Cabrito a la criolla Róbalo con camarones Comida internacional Y una amplia variedad de platos Restaurante Los Ochoa Con más de 50 años de tradición rosariense Ambiente familiar Ubíquenos frente al templo histórico en Villa del Rosario Domicilios 570-0268 Restaurante Los Ochoa Orlando Ochoa Propietario Este 11 de marzo Desde el Parque Los Libertadores de Villa del Rosario Transmisión en vivo y en directo De las elecciones al Senado y a la Cámara Por Metro Televisión Impacto Estéreo 98.2 Y Villanoticias.com Un gran evento democrático Donde usted conocerá cómo queda conformado el Congreso de la República Y el mapa político de Norte de Santander Contamos con un gran equipo técnico Periodístico y de analistas Que le llevarán todas las incidencias de esta importante jornada democrática No te la puedes perder Metro Televisión Impacto Estéreo Y Villanoticias.com Una alianza de medios seria Confiable y puntual Que en tiempo real te lleva toda la información En Optica Santo Tomás Usted encontrará los mejores productos Para una visión elegante y saludable Examen de ojos computarizado Lentes de contacto en las mejores marcas Gafas de sol Monturas y lentes garantizados Optica Santo Tomás Estamos ubicados en la calle 10 Número 256 En el centro de Cúcuta En la avenida 10 2915 Edificio Ácora En el municipio de Los Patios Y en Villa del Rosario En la carrera octava 450 Frente al parque Los Libertadores Pregunte por la promoción del mes Optica Santo Tomás Doctor Fabián Gelbes Optómetra Bienvenido y se cumple Otra etapa más De esta iniciativa que se ha tenido Por parte de la alcaldía En el socio con el fin norte Y por supuesto Secretaría de la mujer Para incentivar A los microempresarios del municipio Si en la tarde de hoy En este bello municipio histórico De Villa del Rosario Por invitación del doctor Pepe Ruiz Y de la doctora Susana Castañeda La secretaria de la mujer Se hizo entrega De 15 microcréditos A distintos disciplinas O actividades Del comercio acá En este municipio De verdad Estamos apoyando A los microempresarios Del departamento Y hoy se hizo En este municipio El instituto financiero Como yo le decía Es una entidad De carácter crediticio Pero tiene Como objetivo Apoyar a los microempresarios Y esto Parte también Dentro del plan de acción Que tiene Del plan de desarrollo Que tiene el doctor William Villamizar Dentro del norte productivo En el día de hoy Se entregaron Aproximadamente 26 millones de pesos Distribuidos En distintas actividades De los De los microempresarios De verdad A ellos Primero se les felicitó Pero igualmente Se les invitó A hacer buen uso De estos recursos Que no solamente Lo van a beneficiar A ellos Sino los invitamos A que también Le den la oportunidad A ciertas personas Que puedan acceder A algún empleo Que es como una generación De empleo Acá en Villarrosario Con esto de respaldo A lo que tiene que ver A estos microempresarios Viendo la situación Que vive en este momento La zona de frontera Doctor Si como lo decíamos También Villarrosario Es uno de los municipios Puede ser el municipio Más golpeado Yo creo Con la situación Que estamos viviendo Con nuestro vecino País de Venezuela No hay que olvidar Que es el municipio Fronterizo Más O el primer municipio Fronterizo Que hay de Venezuela Hacia Colombia Y con ese éxodo masivo Podemos decir Que hay entre Venezuela Hacia Colombia Villarrosario Se está sintiendo golpeado Está llegando mucho venezolano Y como yo le decía No hay que olvidar Que Venezuela También nos dio la mano A nosotros en su momento Le dio empleo A muchas personas Hoy en día También el presidente Santos Dentro de su última visita Dio la oportunidad De darle la mano De cierta manera Se le va a dar educación Se le va a dar salud Y por qué no A través de estos microcréditos Los microempresarios Beneficiados Tengan la oportunidad También que los puedan Beneficiar a ellos Con un empleo De verdad Fortalecerlos Fomentar la empresa Acá en Villa Rosario Es el objeto Tanto del Instituto Financiero Como también El objeto Que tiene nuestro gobernador El doctor Julián Villamizar Dentro del Norte Productivo Que él siempre Nos ha inculcado A todos los funcionarios Del departamento ¿El pago puntual De los microempresarios Puede suscitarse Para que se sigan entregando Más microcréditos Aquí en el municipio? Sí De la disciplina Crediticia Que exista Entre los beneficiarios Los de la anterior entrega Y la del día de hoy También es el compromiso Tanto el operador Que tenemos nosotros Como el Instituto Financiero De continuar Fomentando acá La microempresa Pero no solamente eso Aquellas personas O microempresarios Que se les haga El crédito Que se les entregó Y hagan buen uso Que sean disciplinados En sus pagos Más adelante Pueden también ser beneficiados De otro microcrédito No solamente Lo he dicho acá En varios municipios Ya hay algunas personas Que han repetido Y eso Se da de acuerdo A la disciplina Que ellos tengan Con los pagos establecidos ¿Qué otras actividades Ya han relacionado Dentro del departamento Norte de Santander Que tenga que ver Con infraestructura Y con todo lo que tiene que ver Con el apoyo Que tiene por parte Y Finorte Bueno Como le decía yo El Instituto Financiero Es una entidad De fomento y desarrollo El fuerte nuestro Es apalancar Ciertos proyectos En los municipios Del departamento A través de los créditos De fomento Y de cesión Este año Ya hay varias solicitudes Por parte De los contratistas De obra De algunos municipios Del departamento Y de la misma gobernación Ya este año Se están viendo Más obras Para Norte de Santander De acuerdo a la gestión Que han hecho Los parlamentarios Y ha hecho el doctor William Villamizar Entonces El Instituto Financiero Para los microempresarios Lo que hemos entregado Y digamos Son créditos pequeños Pero para ellos Les sirve mucho Y para fomentar El desarrollo En el departamento Los créditos De cesión De derecho Y de fomento Para los 40 municipios Del departamento ¿Se tendrá nuevamente Departamental de fútbol Con el apoyo De Finorte? Si, precisamente hoy Se hizo la reunión Con los delegados De los diferentes municipios Que están interesados En participar No solamente De ese departamental Que se llama Por Norte Productivo De fútbol Sino también Estamos invitando A que nos acompañen En el tercer torneo De colonias Masculino Y el segundo femenino En el día de hoy En instalaciones De Indenorte Hicimos la primera reunión De todos los delegados Y vemos esa acogida De los 40 municipios Del departamento Yo considero Que van a participar Nuevamente Unos 30 equipos A nivel del departamento Unas 20 colonias Masculinas Y unos 18 Equipos femeninos Yo quiero resaltar En el día de hoy La noticia Que de las Jugadoras Que hoy en día Hacen parte Del club Cúcuta Deportiva A nivel profesional 11 de esas niñas Hicieron parte Del torneo femenino De colonias El año pasado Organizado por la gobernación Y por el fin norte Cabe resaltar eso Y eso lo motiva Uno De verdad No solamente fueron O son Campeonatos Que se están organizando Sino se les permitió Que 11 de las jugadoras Que hacen parte Del plantel cúcutaño A nivel profesional Hayan salido Prácticamente De estos torneos Institucionales Organizados por la gobernación Muchas gracias O sea que el fin norte Realmente cumple Con el eslogan que tiene Que te ayudamos a crecer No autor Si y no solamente En el tema Económico Digamos Los aspectos Que cubre El instituto financiero En materia de beneficios Son muchos En lo social En lo cultural En lo deportivo Pero primordialmente Es el aspecto Económico Que le interesa A nuestro gobernador Y a mí Como gerente El instituto financiero Verdad que si Muchas gracias A los medios De comunicación Y a aquellas personas Que han accedido Primero A los créditos Porque eso es lo que nos permite Que haya beneficios Para los 40 municipios Del departamento Bienvenida Doctora Susana Segunda expectativa Que se tenía En torno a lo que va a ser A lo que era la entrega De estos préstamos Microempresariales Bienvenida ¿Y qué podemos decir? Bueno Realizamos una segunda entrega Como usted lo dice De los préstamos microcréditos A muy bajo interés Que se hacen Gracias al convenio Que tenemos La administración municipal Y Finorte En este momento Estamos entregando 25 millones 600 mil pesos Estamos beneficiando 15 unidades productivas De nuestro municipio Qué importante Que se favorezcan Diferentes microempresas En el municipio De Villaruzal Especialmente Que son microempresas Variadas Que hay en nuestro municipio Sí Claro que sí Estamos realmente Apoyando Unos sectores productivos Importantísimos Como lo es La marroquinería Las confecciones Tenemos panaderías También excelentes Y lo más importante Que cada una De estas unidades productivas Está generando empleos Entonces Es una apuesta Que le estamos haciendo Desde la Secretaría Para la Mujer Para fortalecimiento De estas unidades productivas ¿Alcanza para una tercera etapa? Sí alcanza Para una tercera etapa Todavía nos quedan Más o menos 8 millones de pesos Pues la tercera Sería una entrega Para 8 microempresarios De un millón de pesos Igual nosotros Hacemos unas visitas Para constatar Que la unidad productiva Realmente está en marcha Y que se vaya a invertir En una necesidad Sentida De la microempresa ¿Qué percepción le queda Del recorrido que hicieron Para verificar Que están haciendo Los microempresarios? Bueno Realmente es una satisfacción Porque Aun cuando Se afronta Una crisis Económica Y social En nuestro municipio La gente no deja De perder la esperanza Y además que tenemos Mano calificada Excelente Los productos Que hacen los rosarienses Son muy buenos De muy buena calidad Son productos Con buen material Son productos Tenemos marroquinería Tenemos unos bolsos Que no tienen Nada que envidiarles A las marcas Reconocidas Muchos talleres Que están fabricando Para esas empresas Reconocidas Tenemos realmente La mano de obra Calificada Que necesitan Empujones Que necesitan Realmente Ese fortalecimiento Que nosotros Desde la administración Municipal Podemos dar ¿Cuál es el monto Que se le entrega A cada persona Máximo? Estamos entregando Hasta máximo Dos millones de pesos Dependiendo De En qué se van a invertir Si es en maquinaria Se le están entregando Alrededor de dos millones De pesos Y si es en insumo Un millón de pesos Doctora Se hablaba también De la disciplina Que se puede tener Y que se debe tener Para poder generar recursos Y volver a hacer Estos préstamos Claro que sí Hablamos de disciplina Porque esto es un fondo Rotativo Si la gente queda bien Si los beneficiarios Quedan bien Entonces podemos Seguirle prestando A más gente A más rosarienses Entonces por eso Si hacemos mucho énfasis En que paguen puntuales En que realmente Se sienta como ese compromiso Pero sabemos que todos Están acá Súper comprometidos Que toda la gente Está invirtiendo Para lo que pidió Y esperamos pues Que continúen Así de esa manera ¿Se siguen haciendo Convocatorios Para diferentes capacitaciones En Villa Rosario Por parte de la Oficina De las Mujeres Que es género? Si continuamos Con el convenio Con el Servicio Nacional De Aprendizaje Haciendo formaciones Complementarias De 40 y 60 horas Adicional a eso Ya hemos ofertado Dos formaciones técnicas En este momento Están abiertas Las inscripciones También para formaciones Sena De manera abierta A través de la página De Sena Sofía Plus Las personas que están Interesadas Pueden ingresar a la página Para que puedan Acceder a su carrera De la elección Doctor Eugenio Arangel Delegado del Alcalde Municipal de Villa Rosario Acompañando esta entrega De créditos De microcréditos Para microempresarios Del municipio ¿Qué balance podemos entregar? La verdad que Un balance muy positivo Que da hoy La Alcaldía Municipal De Villa Rosario En cabeza De nuestro alcalde Pepe Ruiz Se hace entrega A 15 microempresarios Por un valor De 25 millones De pesos Para el apoyo A las unidades productivas Que cada uno De estos microempresarios Viene desarrollando En los diferentes sectores Del municipio De Villa Rosario Nos pidimos dar cuenta Que hay en marroquinería En calzado En confecciones Y pues eso es Un tema importante Que el señor alcalde Lo había manifestado Y lo plasmó En su plan de desarrollo Y ya es la segunda vez Que hacemos Esa entrega De estos microcréditos En cabeza De la Secretaría de Mujer A través de un convenio Firmado con el Finote A través del doctor Amarillo ¿Sigue siendo La prioridad Del señor alcalde La generación De empleo Y sobre todo Impulso A las microempresas Del municipio Pues eso es un tema O una meta Que quedó plasmada En el plan de desarrollo Por parte De nuestro alcalde Pepe Rizzi Ustedes se han podido Dar cuenta Que repito Él viene trabajando En esos sectores Y pues esto nos ayuda A disminuir Un poco El desempleo A estos microempresarios Lo que nos ayudan Es a generar empleo Para las personas Acá del municipio De Villa Rosario Y pues tienen Un incentivo Para seguir trabajando Como lo manifestaba El doctor Amarillo Como lo manifestaba La doctora Susana Que la alcaldía municipal De Villa Rosario Y Finorte Le va a hacer un seguimiento A estos microempresarios Y los microempresarios Que tengan un buen uso De estos recursos Pues lógicamente Se van a ver beneficiados En otra entrega Porque pues Eso es lo que se quiere No solamente Que agarren la plata La inviertan Y hasta ahí No produzcan Sino Es el microempresario Que le dé un buen uso A estos recursos Pues lógicamente Va a tener las puertas Ahí con la administración Y con Infinorte Para seguir Teniendo estos beneficios De estos microcréditos De otra parte Doctor Eugenio Rangel Alto Consejero Para la alcaldía De Villa Rosario Se está trabajando En varios frentes Especialmente En lo que tiene que ver Con el alcantarillado En algunos sectores Del municipio de Villa Rosario Pues sí Se viene trabajando Por parte Del plan maestro Alcantarillado En algunos sectores Del municipio de Villa Rosario Terminando esa tercera etapa Y la administración municipal También en cabeza De nuestra alcaldía Ha venido realizando Algunos alcantarillados En los diferentes sectores Del municipio de Villa Rosario Para donde se van a hacer A condicionar unas calles Se van a pavimentar unas calles Entonces se vienen A condicionar Los alcantarillados Que tenían más de 20 o 30 años Están en un funcionamiento obsoleto En alcantarillado de Grez Hoy se están colocando Con todos los implementos Y con todos los implementos técnicos Que se requieren Sobre todo que la gente Tenga paciencia Porque hay trabajos Que duran hasta 3 meses Pero trabajos Que quedan muy bien hechos Pero lo que se trata Es que se haga un trabajo Bien hecho Y esas son las políticas Que viene implementando Nuestra alcalde de Grez En todo el municipio De Villa Rosario Metro Televisión La televisión Que quieres ver El ingeniero Johnny García De alumbrado público Bienvenido a nuestro informativo Y hagamos un balance De esa presencia Aquí en el Consejo Municipal De Villa Rosario Bueno, muy buenas tardes Y atendiendo aquí La invitación Que me hace El Honorable Consejo Municipal Y aprovechando Para saludar A los televidentes De Metro Bueno ¿Cómo le fue con los concejales? Bien Pues veo que hay muchas dudas Acerca de lo que es El esquema de operación De nosotros Se trató Se trató De solucionar De solucionar Las dudas Y lo más importante Es que se les hizo Unas recomendaciones Acerca de las obras Que se están entregando En este momento Por parte De la gobernación Y contratistas Para que ellos Estén tranquilos Y la comunidad Quede tranquila De que Van a hacer obras Que Se deben entregar Correctamente Y el municipio Va a tomar las medidas Para que Si no lo hacen Pues Se corrían los problemas Para futuro Entre estas obras Estamos hablando De los diferentes Polideportivos En el páramo En el 20 de julio Básicamente Si Todas estas obras Que desafortunadamente Está entregando La gobernación Que no están cumpliendo Con los requisitos técnicos Y desafortunadamente Nosotros como concesión No podemos recibir Porque la comunidad Mismo Se ha dado cuenta De que un espacio deportivo En dos o tres meses Ya no está funcionando Además Que están presentando Riesgos para la comunidad Pues estamos tratando De corregir eso Vamos a tratar De hacer todo eso Este año ¿Cuántas obras En estos momentos Han entregado Doctor? Hasta el momento Han entregado Únicamente dos obras O sea Cumpliendo con la ley La del barrio Gramalote Y el patinódromo Doctor También Hablemos del tema De las luminarias ¿Se piensa cambiar De pronto De la luz amarilla A la luz blanca? Bueno Eso es un programa Que ya estamos ejecutando Estamos más o menos En un 35-40% Del parque lumínico Y la idea Es que en la medida Que hayan recursos Se siga Modernizando El casco urbano Y con estas lamparitas Que estamos quitando Pues se atiendan Algunas solicitudes En la periferia Prácticamente Este tema De esta luz amarilla Ya fue un fiasco Y prácticamente No se ve No Lo que pasa Es que en su momento La norma Decía luz sodio Que cambió El mercurio La luz mixta Que no tenían Protecciones En su momento Se instalaron De sodio Ahora 16 años después Estamos ya Modernizando A LED Porque es lo que Dice la norma Para la eficiencia Del consumo De energía Bueno Hablemos también De algunos sectores Que le hace falta Luminarias Entre esos Hemos tenido la oportunidad De estar en el barrio Antonio Nariño Parte alta Donde esperan Que se les lleve Unas luminarias Y ya existen Algunos postes Bueno Es un requerimiento Que hace toda la comunidad No solamente La del barrio Antonio Nariño Sino Es un tema Que se maneja Con todo el municipio Y a todo el municipio Pues La administración Municipal Está tratando De ser equitativa Y Y tratar de atender La cantidad De solicitudes Que tenemos Ese es el fin De la administración Municipal La situación Que se presentó En el parque Los libertadores Donde estuvo Prácticamente Tres noches Sin energía ¿Qué fue Básicamente Lo que sucedió? Bueno No tengo conocimiento De que haya quedado Tres noches Porque por lo general A mí me llaman De la administración Y me dicen Mire Está apagado el parque Atiéndalo De pronto Fue un fin de semana Y no teníamos Sí Por ejemplo Unos cables Que prácticamente Quedó el parque Sin energía Bueno Lo que pasa Es que La manipulación De los elementos Eléctricos Hace que Se vaya Todo el sistema Entonces No sabemos Si fue Una conexión Que hizo El carro Del Sena No sabemos Si fue La gente Que conecta El brinqui Brinqui O sea Ahí hubo Un tema De De que externos O terceros Le metieron La mano A la A la Subestación Que tiene El parque En estos momentos ¿Cómo se encuentra Iluminado El municipio En el tema Alombrado Público Hace falta Más Más sectores No Claro que sí Siempre van a haber Necesidades Es porque Es que el municipio Crece El municipio Crece Y La necesidad De la gente También Crece En cuanto A urbanizaciones Me imagino Que le han solicitado También La parte Del luminario Bueno Las urbanizaciones Pues Es un tema Aparte Porque Son terrenos Que pertenecen A terceros Que los compran Constructores Para hacer Proyectos Urbanísticos Pero por lo general Ellos deben Entregar El El proyecto Integral O sea Que tiene que Incluir Su alumbrado Público Nosotros lo único Que hacemos Es recibirlo La gente Que Los constructores Que no tienen Esto en cuenta Pues Entregan Unidades Incompletas Entonces Ya nos tocaría A nosotros Mirar ese tema Y Hacer la solicitud Al municipio Para que ellos Los incluyan Recordemos a la gente Que esto no depende Simplemente De alumbrado Público Depende De la administración Municipal En cuanto a lo que Tiene que ver Con estas acometidas Si es que Todo depende De la administración Municipal Nosotros simplemente Ejecutamos un contrato Que tenemos Que es Por administración Operación Y mantenimiento Y Esperamos A que hayan Recursos suficientes Para hacer Expansiones ¿Qué ha pasado Con la nueva sede De alumbrado Público En Villa Rosario Sabemos que Tiene el lote Bueno No Con eso Eso todavía Es un proyecto Porque no No va a ser posible Construir ahí Ya se va preparando Todo lo que tiene que ver Con estas figuras Que se colocan En el parque Libertadores Para el año 2018 O lo que tiene que ver Con los arreglos navideños Bueno Apenas estamos En marzo Y Es un tema Que se trabaja Más o menos A partir de octubre De noviembre Les vamos contando En ese tiempo Bueno doctor Esperamos que De una u otra parte El municipio Continúe Con este trabajo Especialmente Alombrado Público E iluminando Todos los sectores Bueno Muchas gracias Por la invitación Y saludos A toda la comunidad Metro Televisión La televisión Que quieres ver Me están extorsionando Vi un cargamento De coca Yo sé dónde está El secuestrado Su colaboración Es fundamental Para una respuesta efectiva No permita Que unos pocos Lo atemoricen Eso Es construir Un país seguro Confíe Prevenga E informe Al 123 Al 165 Y al 147 Fuerzas Armadas De Colombia Más fuertes Que nunca Villa del Rosario Y toda la zona De frontera Cuentan con una gran empresa Comercial Piolín Ofrecemos materiales Para la construcción Ferretería Artículos eléctricos Flomería Metalúrgica Vidriería Alquiler de andamios Y equipos Somos corresponsal bancario Del Banco de Bogotá Contamos con toda la línea Hereford Pinturas de excelente calidad Y módicos precios Servicio a domicilio Llamando al 570 1805 Fax 570 7992 Estamos en la calle Séptima Número 653 Centro de Villa del Rosario Comercial Piolín Una empresa Orgullo del norte De Santander Les habla el mayor Andrés Mauricio Conde Gamboa Comandante del tercer Distrito de la Policía De la Metropolitana De Cúcuta Queremos invitar A toda la comunidad Del municipio De Villa del Rosario Del municipio De Los Patios A que pongan El conocimiento De manera inmediata A través de los teléfonos Que están dispuestos En cada uno De los cuadrantes Y asimismo A la línea Nacional 123 Cualquier situación Irregular que observen En relación A la manipulación O el presunto hurto O posible hurto De redes telefónicas O de personas Que estén manipulando Los postes Que conducen Las redes eléctricas Informar de manera Oportuna Y esto nos va a permitir Realizar una labor Más contundente Y más efectiva En relación A la prevención De este tipo de delitos Sobre todo También equipos De televisión Que se están hurtando En estos días En Villa del Rosario Si realmente En relación Al hurto De residencias Aquí hemos venido También realizando Un trabajo importante Sobre todo Muy de la mano Con la comunidad Con los líderes Comunales En donde Mediante un trabajo Articulado Mediante informaciones Oportunas Que nos han venido Llegando Hemos podido Incrementar Nuestra labor operativa Se han materializado Algunas capturas De personas Que se han visto Involucradas En el hurto Especialmente De equipos De televisión Y otros Electrodomésticos Que son llamativos Precisamente Para la facilidad De la venta En Restaurante Los Ochoa Disfrute Del mejor Pollo a la brasa Platos típicos Sobre barriga Criolla Cabrito a la criolla Róbalo con camarones Comida internacional Y una amplia Variedad de platos Restaurante Los Ochoa Con más de 50 años De tradición rosariense Ambiente familiar Ubíquenos Frente al templo histórico En Villa del Rosario Domicilios 570-0268 Restaurante Los Ochoa Orlando Ochoa Propietario Este 11 de Marzo Este 11 de Marzo Desde el Parque Los Libertadores De Villa del Rosario Transmisión en vivo Y en directo De las elecciones Al Senado Y a la Cámara Por Metro Televisión Impacto Estéreo 98.2 Y Villanoticias.com Un gran evento democrático Donde usted conocerá Cómo queda conformado El Congreso de la República Y el mapa político De Norte De Santander Contamos con un gran Equipo técnico Periodístico Y de analistas Que le llevarán Todas las incidencias De esta importante Jornada democrática No te la puedes perder Metro Televisión Impacto Estéreo Y Villanoticias.com Una alianza de medios Seria Confiable y puntual Que en tiempo real Te lleva toda la información En Optica Santo Tomás Usted encontrará Los mejores productos Para una visión Elegante y saludable Examen de ojos Computarizado Lentes de contacto En las mejores marcas Gafas de sol Monturas Y lentes garantizados Optica Santo Tomás Estamos ubicados En la calle 10 Número 256 En el centro de Cúcuta En la avenida 10 2915 Edificio Ácora En el municipio De Los Patios Y en Villa del Rosario En la carrera octava 450 Frente al parque Los Libertadores Pregunte por la promoción Del mes Optica Santo Tomás Doctor Fabián Gelbes Optómetra Invito a todos Los Norte Santandereros Que tengan vehículo De placa colombiana Matriculadas En el departamento Para que se acerquen Y paguen El impuesto De la vigencia 2018 Con el 20% Descuento Y si ven otras vigencias Que se acerquen A la Secretaría Y hacemos un acuerdo De pago Pero no olviden Vigencia 2018 20% Descuento En este mes Gobernación De Norte De Santander Secretaría De Hacienda Departamental Por un Norte Productivo Para todos